Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G. En este vídeo vamos a hablar de si merece la pena o no comprar el iPhone 8 Plus y de si merece la pena actualizarlo de iOS 15 a iOS 16. Pero antes vamos a hablar un poco del patrocinador del vídeo, es Certideal, para quien no lo conozca ya hemos colaborado anteriormente con un iPhone XR, que por cierto vino impecable, no lo siguiente. A raíz de ahí fui recomendando la página, incluso a familiares, se han ido pillando terminales de Apple, en este caso el iPhone 11 de 128 si no me equivoco, y están muy contentos, han ahorrado una pasta y bueno ya os digo, aquí vemos un ejemplo del iPhone 8 Plus que de 449 que vale nuevo, a día de hoy si lo encuentras, se te quedan 370 o incluso más barato depende del estado que cojas, vale. Yo en este caso no sé cuál será el mío, pero bueno yo diría que es excelente o muy bueno porque es que está estéticamente muy cuidado, incluso el excelente te dice que puede presentar micro arañazos y ya os digo que en el vídeo vais a ver que no tiene absolutamente nada. Así que bueno, te garantizan un 80% de batería de vida útil, te puede tocar 85, 86, 89, vale. En este caso me ha tocado 86, aunque ya bajó el porcentaje de 86 a 85. Y después tenemos un pack aquí en el lado derecho donde puedes elegir cristal y funda por 20€ o que te lo lleven con una batería nueva, vale, por 18€ más según el precio que cojas pues te dan una garantía de 12 meses de una batería nueva al 100%. Por ejemplo, si te gastas 370 y te viene al 80%, pues por 20€ más tienes esa batería al 100%, que luego en una tienda de barrio te va a costar 45€ o por lo menos aquí en Sevilla y por parte de Apple son 45€ si no me equivoco, 6 meses de garantía. Entonces ya uno que sopese cada y como lo quiera ver, vale. Luego aquí tenemos un reporte de cosas que hace Certidel, porque ya os digo, es una página web que vende reacondicionados, los arregla y luego verifica que el estado de la batería, la cara delantera, el jack, el light night, la cama frontal, el sensor de proximidad, todo funcione correctamente. Y si queréis ver un poquito cómo trabajan, pues le dais aquí al vídeo y veis un poquito cómo va. Luego aquí el tema de las opiniones, son opiniones que no son compradas, me refiero a que hay páginas web que contra mejor comentes te van dando puntos o te van dando dinero o te van dando cosas para que tú aportes. Aquí no directamente, tú si quieres comentas, si quieres no comentas, que no te van a dar nada, vale. Entonces entiendo que la opinión de la gente es fiable. Entonces, ¿qué más tenéis que saber? Pues nada, su garantía de 24 meses, estado, el que queráis, tenéis aquí un vídeo para ver también los estados de los terminales, elegir el color, esto. Y ya os digo, venden productos, pues iPhone, Samsung, iPad, Mac y Mac, ebook, lo que vengáis buscando. Y luego evidentemente tiene accesorios. Luego hay un mercadillo que me ha llamado la atención, que no sé lo que es. Pues vamos a darle, vamos a entrar a curiosidad también. Bueno, aquí veis una gama de iPhone también, vale. Nuestros sin Face ID y sin 3D TAS recondicionado y garantizado. Imagino que no funcionarán iPhone 5S gris sin el TAS ID. Bueno, también, lo hay de todo, ¿no? Me quiero ferir para una persona que quiere comprar de todo, lo hay de todo. Luego están las ofertas, evidentemente, que aquí vais a encontrar también, pues bueno, terminales bastante baratillos. Y a ver si tengo la suerte de que me manden un código de descuento y dejarlo en la caja de descripción, porque todavía no sé nada. Y podéis pillar algún terminal con algún descuentillo. Poco más que deciros. Ya he trabajado con ellos, estoy muy contento. Aquí veis el único móvil recondicionado con 3D de garantía. Y chapo por el envío, chapo por el soporte, chapo por todo. Así que bueno, si queréis un terminal, en este caso Apple, ¿no? Que es lo que más abunda bastante barato, pues oye, os lo recomiendo al 100%. Así que nada chicos, vamos a ir con el vídeo, vamos a ver qué tal. Así ya veis el estado del dispositivo y vamos a hablar un poquito de iOS 16. Un saludo y vamos con el vídeo. Bueno, pues este es el iPhone 8 Plus, que me vino de Zerte Ideal. Está estéticamente muy, muy, muy cuidado. La verdad que es el segundo terminal que me mandan. Ya sabéis que en vídeos anteriores me mandaron el iPhone XR. Y estuve muy contento tal como llegó, la forma y demás. Han cambiado la caja, por lo que veo. Y bueno, que sepáis que viene el terminal bien protegido. Viene aquí metido en este plastiquito y viene con un cargador genérico y viene con el cable Line 9. La verdad es que ya os digo, muy contento porque se ve muy, muy cuidado. Y bueno, recomiendo al 100% la página y bueno, familiares ya han comprado terminales ahí, pues por querer iniciarse en iOS. Y ya sabéis que estos dispositivos son bastante caros y bueno, aquí en Certidel, como son productos reacondicionados, pues podemos comprarlo con un descuento bastante suculento. Así que os recomiendo la página al 100% y bueno, vamos a ver qué tal es el terminal con iOS 16. Bien, vamos a hablar de si merece la pena o no comprar este iPhone 8 Plus en 2022. Y de si en caso de ya tenerlo en iOS 15, actualizarlo a iOS 16. En mi caso, como os digo, iPhone 8 Plus, color plata y 256 GB de almacenamiento. De entrada ya os puedo decir que he estado durante dos semanas usándolo como iOS 15 y iOS 16. Para ver si había diferencias en cuanto al rendimiento, abrir aplicaciones, juegos o en mi día a día. Y sinceramente no he notado desventaja al actualizarlo. De hecho quería hacerlo nada más encenderlo por primera vez. Ya que mi iPhone XS Max, que lo tengo con iOS 16, tiene funciones que no tenía con iOS 15. Entonces echaba de menos en ese sentido actualizarlo. Está claro que no he encontrado todo lo que tengo en mi iPhone XS Max. En este 8 Plus, que hay detalles que se han quedado en el tintero. Como la posibilidad de irnos a fotos, coger una foto, dejar pulsado encima de ellas. Y que nos recorte la silueta y transformarlo en un sticker para enviarlo en mis redes sociales. Es una cosa que hemos perdido. También hemos perdido la posibilidad de tocar y que podamos copiar un texto. Que se llama Live Text. Que nos pide un procesador A12 como mínimo. Y tampoco disponemos de la función multicapa en la pantalla de bloqueo. Para que el reloj, por ejemplo, salga por detrás del personaje. Esto, pues en iOS 16, en modelos superiores, se puede esconder perfectamente hacia atrás. Diréis, que tontería, ¿no? Pero no está. Bien, y tampoco tenemos la posibilidad de que Siri pueda encender o colgar el dispositivo. Esto es una cosa que yo no utilizo en mi día a día. Pero bueno, que sepáis que tampoco está. El resto de funciones de iOS, que yo sepa, están en ese sentido. O por lo menos las que comparto con mi iPhone XS Max. Evidentemente, las mejoras de cámara que pueda traer los iPhone 14 nuevos, pues no las tenemos. Pero bueno, en general ya os digo, el resto de cosas seguimos manteniéndolas. Y yo estoy muy contento. Va muy fluido y estoy muy contento. Bien, pero ¿qué tal va para el día a día? ¿Puedo comprarlo sin miedo? Ya que me quiero comprar, por ejemplo, un iPhone e iniciarme en uno o regalarlo. Bien, este año es el último de actualización para el iPhone 8 Plus. En cuanto a iOS 16. Este terminal lleva 5 o 6 años en el mercado. Ha tenido muchas versiones de iOS, parís de seguridad. Y la verdad es que nos quitamos el sombrero con Apple cada vez que hace estas cosas. Porque coge terminales muy antiguos y le da muchos años de soporte. Cosas que, por ejemplo, en Android no suele pasar. Se suelen quedar terminales obsoletos o no llegan a las versiones ni próximas ni últimas. Entonces es una pena, ¿no? En ese sentido porque terminas con el cajón lleno de teléfonos que no se actualizan. Y tienes que estar haciendo las custom ROM y demás. Una pena, pero bueno. Bien, a día de hoy hay terminales como el iPhone 5, 6, 7 en sus variantes. Que siguen dando guerra en redes sociales o, bueno, ¿no? Como este 8 Plus. Así que le queda una vida todavía bastante larga. No quiere decir que se te vaya a quedar como un piso a papeles. Sino que poco a poco las aplicaciones nativas como las de terceros irán requiriendo iOS 11, 12, 13, 14. Así, hasta que dejen de darle soporte a este iPhone 8 Plus. Espero que para eso todavía queda. Así que ya os digo que lo hagáis sin miedo si tenéis que comprarlo o regalarlo. Porque bueno. Sabiendo esto, tenía miedo sinceramente de actualizarlo. En mi XS Max no tuve esa duda. Sé que iba bien, vi vídeos y demás. Pero con este 8 Plus lo hice a la aventura. Y bueno, me ha salido bien la jugada. Recuerdo que empecé mi andadura en Apple con un iPhone 4 y me sentí engañado. Lo compré y a los 4 meses salió iOS 6. Que para mí el 5 era perfecto. Y se me quedó súper lagueado. De esto hubo, bueno, en foros y en muchos sitios mucha controversia, ¿no? Por lo que había hecho Apple en ese sentido. Porque existía un modelo que era el 4S. Entonces ahí sí se notó esa progresión. Pero aquí no. Nos quedamos en el 4 tirados. Por así decirlo. Tuve que vender el terminal estando pagándolo todavía. O sea, una locura, ¿no? Como digo, tanto iOS 15 como iOS 16 va muy bien en este 8 Plus. Si ya disponemos de iOS 15 no te exige el cambiar sí o sí. No hay algo que digas, tengo que pasar a iOS 16. Es una mejora en cuanto a funciones y novedades. Pero no es un cambio. No es como si pasásemos, por ejemplo, de iOS 15 a iOS 17. Donde se cambiaría el diseño, los iconos, el menú y todas esas cosas, ¿no? Es una actualización básica, sencilla. Donde sí trae alguna que otra mejora. Pero ya os digo, hasta ahí. Bien. En cuanto a batería, actualmente estamos todos los iPhones, ¿vale? En 16.0.2. Todos los que son compatibles con iOS 16. Está habiendo un problema con el tema de la batería. Y es que se va a solucionar en iOS 16.1. Y es que consume un poco más de batería este iOS 16 en sus primeras fases. Así que, bueno, en la próxima actualización, Apple es consciente, lo va a arreglar y demás. Y bueno, listo. ¿Qué tal la batería de este iPhone? Pues la verdad que muy bien. Me ha hecho el día completo. O sea, llegando cerca de las 10.11 me pide carga. Bueno, ya os digo que he estado dos semanas. Una semana con iOS 15, otra con iOS 16. Y no he notado, a lo mejor con iOS 16 un poco más, sí, el tema de la caída de la batería. Pero que perfectamente va tirando. Y una cosa muy importante es que a mí me mandaron el terminal con un porcentaje de batería. Que lo vamos a ver ahora. Salud a la batería. A un 85%, ¿vale? Lo cual, si me ha durado con este 85, al 100% la batería, si lo encuentras, te tiene que durar más que a mí. O sea, el día lo pasas seguro. También depende mucho, siempre insisto, del uso. Si te vas a pegar 15 horas jugando al Call of Duty no te va a dar ni para una hora. ¿Vale? Porque son baterías muy pequeñitas que nacieron con estos iPhone. Y poco a poco, pues bueno, se fueron mejorando el tema de la gestión de la batería con los juegos. Pero aquí sí que es verdad que consumes y te pegas 5 horas jugando a Call of Duty o Genshin Impact y demás. ¿Vale? Que yo he estado jugando y bueno, he podido perfectamente echar mi ratillo a jugar en mis redes sociales. Y no he notado un agobio de batería. Pero para que veáis que tengo un 85% de batería y me ha durado perfectamente. ¿He notado o he echado en falta algo? Pues bueno, yo tengo mi iOS 16 en mi iPhone XS Max. Lo de la fotografía sí que lo utilizo bastante. Lo del texto también. Lo del reloj parece una tontería. Pero bueno, es una cosa de ver la foto más adelante que más hacia atrás. Y el tema de Siri no lo suelo utilizar. Así que no hay una cosa gorda, por así decirlo, para decir... Es que han recortado de una forma agresiva algo que podría... Que he hecho en falta, ¿no? Algo... No, sinceramente son pequeñas tonterías que no voy a echar en falta en ese sentido. Cuando lo he tenido. ¿Lo recomendarías? Pues como digo, ¿no? Yo desde el iPhone 4 no he vuelto a probar un Touch ID. Sí que es verdad que este Touch ID es más... Tiene más funciones. Está en la forma áptica, ¿vale? Que esto por ejemplo en el iPhone 4 no lo tenía. El iPhone 4 era más pequeñito. Evidentemente sobra menos pantalla. Pero aquí hay como una... ¿Cómo decirlo? Hay como una relación aspecto-pantalla usable buena. ¿Vale? A día de hoy si siempre has tenido un dispositivo totalmente pantalla completa. Evidentemente no estás hecho para este teléfono. Pero si nunca has tenido un iPhone y quieres empezar por algo. Lo ves barato y lo puedes comprar. Te pegas una semana con él. Y no lo vas a notar en ese sentido. Ahora, si pruebas otro iPhone que no tenga tanto marco superior, inferior y botón. Evidentemente te va a echar para atrás. Volverá hacia atrás, ¿vale? Porque yo por ejemplo había funciones como los gestos. Que me salía desde aquí abajo. La... La barra de herramientas. Que me ha costado la vida saber que estaba aquí abajo. Ni me acordaba. Para que veáis. Y ya os digo. Te acostumbras. Porque sí que es verdad que el desbloqueo por huellas es muy rápido. Lo pones. Es instantáneo en ese sentido. Incluso en las opciones puedes poner que simplemente dejándolo colocado se desloquee. ¿Vale? Que no tengas que presionar. No es un presionado bastante hondo. Sino que es una cosa muy suave. Una cosa muy... Muy bien llevada en ese sentido. No cliquea. No es molesto ni nada. Y ya os digo. Muy contento en ese sentido. Lo que sí evidentemente perdemos es el Face ID. Que es una cosa que para mí es súper importante. Porque el Face ID tanto en lugares con poca luz o con mucha luz o donde sea. Siempre te reconoce la cara y siempre me lo desbloquea. Aquí directamente tengo que tirar de dedo. Entonces. Por ejemplo yendo en el coche teniéndolo de soporte tengo que ir con el dedo hasta el final. Y entonces si estoy por ejemplo en el coche pero con mi teléfono que tiene Face ID. Le digo a Siri que me desbloquee el teléfono y yo pongo la cara y ya directamente entiende que quiero desbloquearlo. O sea que en ese sentido una cosa por la otra ¿vale? Para mí el Face ID es una de las cosas mejores que tiene Apple y en temas de seguridad y demás. Así que yo en ese sentido es imposible que lo cambie por un 3D Touch. Bien a pesar del marco superior e inferior yo he sido una persona que le gusta mucho a la multimedia. Ve series, ve películas y demás. Y sí que es verdad que la diferencia evidentemente en pantalla con mi XS Max. Aparte de la pantalla que es OLED y demás. Se hace más disfrutable de todo. No he sentido tampoco un agobio ¿no? O sea no es como por ejemplo ver una película en 4K verlo a 360. No he notado esa diferencia tan grande y tan abismal. Pero sí que es verdad que evidentemente la calidad se nota. Pero que no me ha agobiado tanto lo que es el tema del marco. Y mira que hablo con propiedad ¿no? Porque mi XS Max tiene un notch relativamente normal. Pero bueno, no me molesta para ver películas y demás. Y bueno, en ese sentido aquí al haberlo cuadrado es coger un móvil antiguo de Android que tenía marco superior e inferiores. ¿Vale? Con la cosa de que tiene más marco incluso porque tiene que tener el 3D Touch. Aquí podrían haber aprovechado un poco más el espacio. Pero bueno, en ese sentido ya os digo. Es lo que más he echado también en falta ¿no? El Face ID y el tema de disfrutar un poco más la pantalla. Pero es injusto lo que digo porque evidentemente esto hubiera valido si yo hago el análisis cuando sale el terminal ¿no? Hace 5 o 6 años. Ahora mismo que están las pantallas infinitas y demás. Decir que prefieres lo otro evidentemente. Y cuando tenga la otra, pues dentro de 6 años me mandarán un teléfono futurista que lo pongo en la pared y veo las películas en la pared. ¿Sabes? Y diré que... Es que claro, ya os digo, es injusto en ese sentido. Pero bueno, como digo, he podido ver películas, series, jugar a mis juegos favoritos, redes sociales. Ya os digo que tengo mis aplicaciones aquí instaladas y demás. Y chapo, la verdad que no he sentido frustración ninguna a la hora de hacer nada. Yo aplaudo a Apple, que eso sí, no lo aplaudí en su día con el iPhone 4. Pero a día de hoy, el soporte que tiene con los terminales que ya hay, que son procesadores evidentemente más avanzadillos. Yo antes, por lo del iPhone 4, no les compraría ni un cargador. Pero a día de hoy, como llevan haciéndome las cosas a mí, ¿no? En dispositivos que tengo de Apple. Y el tema de cuando, por ejemplo, he tenido que tocar el soporte técnico y demás. Más el soporte que le dan a mi teléfono. Pues estoy muy contento, la verdad. Al César, lo que es del César, cuando las cosas no son así, se critican. Y cuando las cosas son así, pues se le da la razón. Sea iPhone, sea Samsung o sea cualquier marca, ¿vale? Las cosas como son. Como si, por ejemplo, mañana llega Oppo y da 15 años de actualizaciones. Diré que Oppo es la leche y que estas marcas que son más caras no lo dan, ¿vale? A ese nivel, para que me entendáis. Un teléfono que ya os digo, yo en lo personal estoy muy contento. He estado, ya os digo, probando mis aplicaciones, jugando y demás. Y no sé, he estado muy contento. Muy cómodo de usar. Evidentemente, yo tengo doble altavoz. Tenemos simplemente uno. Entonces son cositas que se pierden por el camino. Pero, bueno, yo os digo que pesa poquito. Es bastante finito. Bastante llevadero en la mano. En el pantalón sí que es verdad que también he notado una sensación de llevar un bulto menos, ¿no? Porque el XMAS es más grande. Pero que es disfrutable y es jugable. La pantalla se ve muy bien. No se ve mal. Tiene una calidad que aquí no le hace justicia. Pero se ve muy bien. Entonces, he retrocedido 5 o 6 años en un dispositivo, pero no he notado una gran diferencia. Seguro que si yo, por ejemplo, cojo ahora un Samsung Galaxy S22 y me voy a 5 años de atrás a un Samsung Galaxy S algo que haya, ¿vale? Anterior, por ese entonces, de ese año, pues seguramente notaría un rendimiento bestial, ¿vale? Pero aquí es que no sé qué trabajo hacen con el tema del software que es mágico. Lo que hace Apple con el software es mágico, es una pasada. Yo no digo que esté caro como lo venden y demás y todo lo que cuesta, los accesorios, todo, absolutamente todo. Yo en eso os doy la razón. Pero en el tema de actualizaciones, soporte y que un teléfono siga teniendo vida después de 5 o 6 años sin tocarle nada, ¿vale? Porque en Android ya sabemos que podemos tirar de Custom Rock y demás, pero sin tocarle nada, oye, yo chavo en ese sentido. Y de ahí es porque también un poco pasé de Android a iOS, ¿no? Lo que es en personal. Evidentemente me gustan los dos sistemas operativos, cada uno tiene lo suyo y suelo utilizarlo los dos. Pero ya os digo, yo estoy muy contento con el rendimiento de mi dispositivo personal, con este que he probado también igual, con el XR que probé que me envió CertiDial igual. Así que ya os digo, todo muy bien. Y bueno, a ver si carga, tarda un poco más, evidentemente, el procesador en los 5 años se nota. Bueno, aquí podría darle como invitado y me vas a hacer el tutorial otra vez, que no sé por qué. Porque yo creo que ya lo había hecho. Pero bueno, para que veáis los tiempos de carga y demás mientras voy hablando. Yo lo recomendaría al 100%, ¿vale? Ya os digo que yo en ese sentido estoy hoy... Ah, bueno, mira, se ha conservado. Yo estoy muy contento, sinceramente, ¿vale? En ese sentido, con iOS 16, con mi iPhone y con este que he estado probando. De hecho, he hecho una prueba, ¿vale? Personas que tienen gamas altas de Android en mi casa, o sea, en mi familia. Les he dicho que probase el dispositivo, que me dijese cómo va y después les dije que tenía 5 o 6 años, ¿vale? Y después tenían teléfonos en su casa que han sacado, que me lo han dejado ya por pura curiosidad. Y ni The Fly van igual. Ya os digo que los años pasan para algunos teléfonos y para otros no. Es totalmente disfrutable, es jugable, ¿vale? Evidentemente, no es lo mismo tenerlo... No es lo mismo, evidentemente, el paso de los años para uno que para otro, ¿vale? Y el soporte que se le da, lo fino que quiere que vaya... Porque todo esto, a la larga, se nota, ¿no? No es lo mismo una persona que se gaste 400€ en una marca, ¿vale? Para que después te deje tirado. A que si una marca no te deja tirado... Y pasan 5 o 6 años, vas a decir siempre... Pues, oye, tengo dispositivo para 5 o 6 años. Que al final es lo que decimos todos, ¿no? Que entramos en iOS. Sí, pero Apple te asegura X momentos, ¿no? De años con el teléfono. Entonces, en ese sentido, es una cosa que ya os digo. Muy disfrutable. Yo creo que no puedo contaros más nada. Yo creo que... Chapo por certidial, por enviarme el dispositivo. Ya os digo, he hecho todas las pruebas pertinentes. Para saber que todo funcionaba, evidentemente. Micrófono, altavoz, volúmenes... Está todo cuidadísimo. O sea, no os vais a arrepentir. Porque yo no sé en qué calidad he estado. Es el que me lo han enviado. Pero, bueno. Es que está todo nuevísimo. Es una pasada. Y más barato, evidentemente, que si lo encuentras a día de hoy en una tienda. Y encima con garantía. ¿Qué más se le puede pedir? O sea, yo... Más no me puedo pedir. Me queda por probar un iPad. Me queda por comprarles un iPad. Porque tengo tablets en casa Android que no estoy muy contento con ellos. Y quiero dar el saltito a un iPad. ¿Vale? Para poder jugar a mis aplicaciones, mis juegos y demás. En pantalla grande. Pero ya os digo que no os arrepentiréis. Haciendo un bicheo así rápido. ¿Vale? Funciona todo como debería funcionar. Va todo súper genial. Ya te digo, modo retrato. Que es una cosa que no se suele comentar mucho. Los juegos van súper bien. Tenemos todas las aplicaciones que hay en los iPhone actualmente. WhatsApp va muy bien. Alex Prey y Amazon, evidentemente, también. Plex para ver películas. Todo, todo va muy bien. Twitter, TikTok, todo. O sea, no hay algo que yo vaya a decir... Sí, vale. El sistema va todo genial. Pero TikTok no se abre, por ejemplo. No, no, no. Es que funciona todo perfectamente. Y es una cosa que oye que... Que da alegría, ¿no? Después de tanto tiempo, de 4 o 5 años que cojas un terminal de estos y te siga funcionando todo a las mil maravillas. Oye, se agradece. Es una... Más que nada es una pequeña review para que veáis en las condiciones que veía el teléfono. Como era iOS 15 o 16. Que fue mi condición con ellos para poder tener el dispositivo y usarlo. Y lo recomiendo. Recomiendo al 100% el iPhone 8 Plus con iOS 16. Si queréis un descuento, entrar en Certi Ideal. Porque ya os digo que hay muchas ofertas de muchos iPhone. No simplemente este 8 Plus. Lo hay muchas gamas. Lo habréis visto al principio del vídeo. Todo lo que os he ido enseñando de Certi Ideal. Y comprad sin miedo. Porque ya os digo. iPhone barato, más garantía. El envío súper bien cuidado. ¿Qué más se le puede pedir? Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme si tenéis iOS 15 o 16. Y qué terminalidad iPhone tenéis. Y si decidís actualizarlo o no. O si tenéis intención de comprarle alguno. Ya os digo. Pasaros por Certi Ideal porque... Súper bien. Así que nada. Un saludo. Y os espero en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.